Es una de las agencias más importantes que se han inaugurado en los últimos años en el país. Se bendice el trabajo humano. Es un concepto que rompe paradigmas. Le comentaba al vicepresidente que generalmente cuando tú vas al banco te sientes como estresado, quieres irte rápido de allí y aquí lo primero que se respira es confort, es comodidad, es distinción. Y eso de verdad que está muy bien. Para nosotros de verdad es un honor y estamos felices de que Bancamiga esté inaugurando hoy una sede como esta. Además, no cualquier sede, una sede que marca tendencia, una sede que estoy segura que va a ser la referencia de toda Caracas. No lo duden más, que vengan, que si ustedes lo sueñan, Bancamiga lo hace posible. Gracias. 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 Gracias.